Los Diablos Rojos regresan al Nemesio 10, escenario en el que siguen debiendo a su afición una tarde de diabluras. Este domingo, a las 12 horas, los Escarlatas reciben la visita del cuadro de Cruz Azul, en el cierre de las hostilidades de la jornada 4 en la Liga MX. En su presentación en casa, los dirigidos por el Chepo de la Torre cayeron, en la jornada 2, ante el conjunto del Necaxa, situación que ha dejado un amargo sabor de boca a los aficionados choriceros. Sin embargo, en sus dos salidas del territorio mexiquense, los pingos suman un empate y una victoria. Toluca viene de sacar un fortuito empate la semana anterior en su visita al Estadio Akron. En los últimos cinco enfrentamientos entre estos clubes en la capital del Estado de México, la balanza se inclina para los Celestes, pues se han impuesto a los Rojos en dos ocasiones, han empatado en dos ocasiones y solo han caído en una oportunidad. Es por eso que Manuel Gigliotti y compañía saben de la peligrosidad del invitado en curso y tratarán de emplearse a fondo para regalar una victoria a su afición. Por su parte, Cruz Azul llega motivado luego de una contundente exhibición en el Estadio Azteca. La jornada anterior ante Santo Laguna. El marcador terminó 3 a 0 en favor de los Celestes y con ello sumaron sus primeros tres puntos del clausura 2020, informó Esteban Artavia.